¿Por qué será que parece que voy, pandeva tu sombra? ¿Qué rama que el viento me se florece cuando te nombra? Lluvia dorada que no morena, lluvia bendita sobre mi pena Con esta luna que crece nos vamos para la villa Ya vamos llegando a trece y tu amor fue la semilla Madre dorada de mis changuitos, tierno y como yo morenito Calladita, chinitita, alivio de toda pena Madrecita, lluviecita, mejor que la hierba buena ¿Por qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece y hay más luz en mi sendero Lluvia, dichosa sobre mi siembra Lluvia, bendita porque sos hembra ¿Por qué será que parece que no mira todo guasco? También la majada crece y está más viejo el guanaco Tierra, bendita porque sos hembra Tierra, bendita porque sos hembra Calladita, chinitita, alivio de toda pena Madrecita, rubiecita, mejor que la hierba buena Madre, bendita porque la hierba buena